Hola amigos de Dejedron, un aspecto muy importante que todo piloto tiene que tener en cuenta es el punto de tierra o base de despegue desde donde realizaremos el levantamiento y aterrizaje de nuestra aeronave. Para ello buscaremos que el sitio sea plano, que no esté inclinado, que carezca de elementos que pueda dañar, estropear o ensuciar nuestra aeronave, que el sitio esté bien señalizado por seguridad o simplemente que señalice el punto de partida de nuestro dron en una carrera. Pero no siempre podremos encontrar allá donde vayamos una superficie con estas características, por eso en el tutorial de hoy vamos a construir nuestra propia base de despegue portátil. Para ello necesitaremos unas láminas de caucho o goma eva de textura rugosa, una caja de madera, un circuito led o si no unas tiras de led junto a cable y un interruptor, una pila de 9 voltios, un taladro, una regla, cinta aislante y pegamento. Lo primero será tomar las medidas de las distintas partes de nuestra caja para poder cortar las piezas de goma eva que forrarán el exterior de la misma. Utilizaremos para ello unas láminas de goma eva con textura rugosa, lo cual conferirá a nuestro dron una buena sujección en el aterrizaje y en el despegue. Comenzaremos pegando la pieza de la tapa, teniendo especial cuidado en que no nos cubra los bordes, ya que deberemos dejarlos al descubierto para que se deslice con facilidad al ponerla de nuevo en la caja. Repetiremos esta operación con el resto de las piezas hasta que tengamos totalmente cubiertos los laterales. Mediremos también el interior, lo forraremos con otra pieza de goma eva para proteger todo lo que guardemos, usando las maderas de separación de las botellas. Por otro lado dibujaremos en una lámina de goma eva de un color distinto y bien contrastado un aro y una H que pegaremos en el centro de la tapa y que servirá como señalización del punto de despegue y aterrizaje. Por la parte de abajo colocaremos unas piezas a modo de puntos de apoyo y con cinta aislante nos aseguraremos de que las piezas quedan bien fijadas a los laterales de la caja, dando además un aspecto más llamativo. Para el circuito LED en mi caso he reciclado uno comprado en Ikea, el cual tiene ya todas las partes y que solo hay que conectar las tiras entre sí mediante unos conectores. Haciendo uso del adhesivo que nos trae el kit, pegaremos tres tiras en los bordes de la caja y las uniremos mediante los conectores. La cuarta tira la colocaremos en el extremo restante, pero en la tapa, con lo que gracias a los conectores podremos quitarla y ponerla con facilidad. Para que el circuito eléctrico sea portátil, sustituiremos la toma del enchufe por una pila de 9 voltios, la cual alimentará perfectamente la iluminación de nuestros LEDs. Ahora solo tendremos que introducir el cableado en el interior de la caja, así que con el taladro haremos unos orificios para introducir los cables y para colocar nuestro interruptor en la parte exterior, de tal modo que podamos encender y apagar sin tener que retirar en ningún momento la tapa. Con esto ya tendremos terminada nuestra plataforma de despegue portátil con iluminación autónoma, lista para llevárnosla donde queramos. Y bueno, aquí la tenéis, nuestra propia base de aterrizaje y despegue portátil perfectamente visible y que nos evitará tener que despegar o aterrizar en zonas complicadas que pueda dañar tanto la estructura de nuestra aeronave como la cámara. En este caso en concreto y debido a su tamaño, será perfecta para drones de carreras ya que al haber utilizado una caja, nos servirá para transportar tanto la aeronave como las partes y las herramientas que este necesite. Tiene la particularidad de que le hemos puesto un circuito LED, cuyo interruptor lo hemos puesto aquí en un lateral, que nos servirá para los aterrizajes y despegues en condiciones de poca luz y que además le conferirá un aspecto mucho más moderno. Además, si no queremos utilizar la caja completa, al haber hecho la plataforma de despegue en la tapa, podremos retirarla y utilizarla como base de despegue de forma independiente. Un consejo que os doy de cara al tema de los LED es que metáis todo el cableado dentro de una caja, pero dejando siempre la pila al descubierto para facilitar así su cambio una vez que se agote. Bueno, y por mi parte yo me he construido una plataforma más sencilla y algo más grande para mi Phantom, que guardaré con facilidad en la bandeja del coche y con la que daremos una imagen más profesional en nuestros trabajos. Bueno amigos, el tutorial de hoy ha sido más complicado que de costumbre, pero yo creo que el resultado merece bastante la pena. Espero vuestros resultados en mi Facebook que lo tenéis en la descripción del canal. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, compartir, suscribiros y ¡Buen Vuelo! ¡Buen Vuelo! ¡Buen Vuelo! 'll... ... ... ... ... Gracias por ver el video.